Hola, les saluda Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy y asociados. Pueden consultar nuestra gama de servicios en nuestra página en internet chilemonroy.com. Estamos para servirles. ¿Qué es el impuesto de solidaridad? ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Primeramente, tenemos que mencionar que el artículo 40 del Código Tributario es el que le otorga las facultades a la Superintendencia de Administración Tributaria para otorgar las facilidades de pago. Y este artículo dispone que la SAT puede otorgar facilidades hasta para un plazo de 18 meses. Lo que hay que aclarar o mejor dicho comprender, estimados amigos, es que en el caso del artículo 40, lo que le está concediendo a la Administración Tributaria es la facultad para que la Administración Tributaria decida, es decir, es su criterio, es su disposición, es su decisión, mejor dicho, otorgar o no otorgar las facilidades de pago. Lo que quiero explicar entonces es que las facilidades de pago es discrecional de la Administración Tributaria, pudiendo otorgarla o bien denegar la solicitud. O sea, eso hay que aclararlo. La SAT no tiene obligación de conceder facilidades de pago. El artículo 40 lo que hace es trasladarle la facultad para que con los análisis correspondientes la SAT disponga otorgar o no otorgar la facilidad de pago. Eso es algo que hay que comprender para, en los casos que las solicitudes de facilidades sean denegadas, no nos sorprendamos porque es una decisión discrecional de la autoridad tributaria. Ahora bien, entrando ya a analizar ya el fondo del artículo 40, después de hacer esa aclaración de la facultad de la Administración Tributaria, el artículo 40 del Código Tributario establece el ámbito de las facilidades de pago que el contribuyente puede solicitar, obviamente, y que la Administración Tributaria también puede otorgar. Nosotros hemos encontrado tres casos de grupos, diríamos, de contribuyentes que pueden solicitar facilidades de pago. La ley faculta a la Administración Tributaria para, en cualquiera de esos tres casos, conceder las facilidades. El primer caso es cuando el contribuyente solicita facilidades antes del vencimiento del plazo fijado por la ley, antes del vencimiento de la obligación tributaria. El segundo caso es cuando los expedientes o los pagos de impuestos se están discutiendo y se encuentran en la vía económico o activo, también pueden otorgarse facilidades de pago. Y el tercer caso es cuando el contribuyente solicita facilidades de pago, pero después de vencido el plazo de haber presentado la declaración. Es decir, ya se estaría refiriendo a un pago extemporáneo. O sea, esos tres casos son los que la ley le faculta a la Administración Tributaria para conceder o no facilidades de pago. Y ahí es donde tenemos que analizar y nos vamos a centrar para efectos del tema del impuesto a solidaridad y sus implicaciones. Vamos a analizar los dos casos. Es decir, cuando se solicita el convenio antes del vencimiento y cuando se solicita el convenio después del vencimiento y que está debidamente regulado en el Código Tributario. Voy a leerles el primer párrafo del artículo 40 para que lo vayamos analizando. El artículo 40 del Código Tributario, primer párrafo, dice que la Superintendencia de Administración Tributaria, esto ya es resumido, podrá otorgar a los contribuyentes facilidades de pago del impuesto hasta por un máximo de 18 meses. Ese es el tope. Siempre que así lo soliciten y luego viene la condición, antes del vencimiento del plazo para el pago respectivo y se justifiquen las causas que impidan el cumplimiento de la obligación tributaria. Dice, facilidad que no podrá otorgarse a los casos establecidos en el artículo 91 del Código Tributario. Ok, empecemos por esta parte final. La facilidad de pago, ¿qué facilidad? Cuando se solicite el convenio antes del vencimiento del plazo, antes del, antes del, obviamente, mucho antes del vencimiento de la obligación tributaria, cuando se solicite en ese lapso, en ese, en este primer caso, la ley dice que no se pueden conceder esas facilidades a los casos establecidos en el artículo 91 del Código Tributario. ¿Y cuáles son los casos establecidos en el artículo 91, estimados amigos? Esos casos son los casos del débito fiscal, percepción de impuestos y retenciones de impuestos. Esos casos, si un contribuyente está dentro del plazo legal y solicita pago por abonos del impuesto del valor agregado, de retenciones, etcétera, este primer párrafo, este primer caso no encaja allí, porque no está autorizada la administración tributaria para otorgar facilidades. Aquí está diciendo, siempre que no podrá otorgarse los casos establecidos en el artículo 91. Ok. Entonces, interpretamos que en este primer caso, este primer párrafo, los que pueden solicitar, y reitero, porque este primer caso se refiere a todos los contribuyentes que soliciten facilidades antes del vencimiento de la obligación tributaria. Y para este primer caso, solo pueden solicitar facilidades para los impuestos propios del contribuyente, no para impuestos recaudados o percibidos, como es el caso del IVA o bien de las retenciones. Ahí no aplica estas facilidades en este primer grupo. Ok. Debemos de enfatizar el párrafo intermedio o las líneas intermedias de este artículo del primer párrafo. Dice, siempre que así lo soliciten antes del vencimiento del plazo para el pago respectivo. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra interpretación es que cuando un contribuyente solicite facilidades de pago antes del vencimiento del plazo respectivo, interpretamos que su impuesto y su declaración lo está haciendo dentro del plazo legal. Por eso es que la condición es siempre que se solicite antes del vencimiento de la obligación. Esto parecía ser una repetición, pero es para comprender mejor el tema. ¿Por qué? Porque aquí viene a colación el comunicado que trasladó la superintendencia de administración tributaria en casi el último día del vencimiento del impuesto de solidaridad, que popularmente le llamamos ISO. En ese comunicado decía que puedes acreditar el impuesto de solidaridad pagado con facilidades siempre que solicites el convenio antes del 1 de mayo, refiriéndose a la declaración del trimestre de enero-marzo del impuesto de solidaridad, cuyo plazo venció el 30 de abril del año 2020, para el caso que estamos hablando, y el 1 de mayo ya se consideraría fuera del plazo. Por eso es, y comprendemos e interpretamos, que el comunicado de la administración tributaria establece, diríamos, como una condición, no lo dice claramente así, pero nosotros lo interpretamos así, y establece, si ustedes miran el comunicado, siempre que se solicite antes del 1 de mayo. Cuando dice siempre que se solicite a más tardar el 1 de mayo, lo que está diciendo la administración tributaria es, porque si solicita después del 30 de abril, ya es plazo vencido y, esa y, y entonces no se considera un impuesto de solidaridad pagado dentro del plazo legal que establece la misma ley del ISO. Se consideraría un pago extemporáneo porque ya está fuera del plazo. Por eso, la solicitud presentada fuera del plazo es un pago extemporáneo, mientras que la solicitud presentada dentro del plazo de la obligación tributaria de que se trate, se considera un pago dentro del plazo legal. Por ello es que nosotros interpretamos que el comunicado de la superintendencia de administración tributaria, su base legal es el primer párrafo, artículo 40 del Código Tributario, y se refiere a los contribuyentes que soliciten el pago a través de facilidades antes del vencimiento de la obligación tributaria. Estimados amigos, con esto lo que estamos explicando es, ustedes no vayan a incurrir en el hecho de creer o de interpretar, mejor dicho, en el hecho de interpretar, es la palabra, que si se presenta una solicitud de convenio de pago para el trimestre de enero o marzo del impuesto de solidaridad, se presenta, por ejemplo, el 10 de mayo o el 15 de mayo, no vayan a interpretar, o sería, en nuestra opinión, mejor dicho, un error interpretar que, como SAT comunicó, que es acreditable en los pagos que se hagan a través de facilidades, los pagos del impuesto de solidaridad, entonces podríamos interpretar que la solicitud de convenio que yo presente en cualquier día del mes de mayo ya ha vencido el plazo, es acreditable, porque el comunicado de la administración tributaria, así lo dice, nosotros interpretamos que no es así, no es así, porque el comunicado claramente dice, y con letras legibles establece, siempre que la solicitud la presente antes del 1 de mayo, ¿por qué? Por la razón misma de este primer párrafo del artículo 40 del Código Tributario. Ahora bien, si se presenta después del plazo, entonces estamos frente al segundo caso. El segundo caso que establece el cuarto párrafo del artículo 40 del Código Tributario, y vean, escuchemos lo que dice este segundo párrafo. El contribuyente que desee efectuar el pago del impuesto, oiga lo que dice, después de vencido el plazo, ok, se me venció el plazo el 30 de abril, refiriéndome específicamente al impuesto de solidaridad. Wow, estoy ya en el mes de mayo, quiero presentar solicitud de convenio de pago, lo puedo hacer a través de este cuarto párrafo, que es el segundo caso, que nosotros le llamamos segundo caso, es la clasificación que nosotros hemos hecho. No está así en el código, esa es la interpretación nuestra. Entonces, este segundo caso está diciéndole, si lo presenta después de vencido el plazo, pero antes de haber sido notificado de un requerimiento de información de auditoría, podrá celebrar convenio de pago. O sea, en otras palabras, está diciendo, bueno, si puede celebrar convenio de pago, es que porque previamente yo presenté la solicitud, y después del vencimiento del plazo. Entonces, se celebra el convenio de pago y establece que en esos casos habrá una rebaja del 50% de los intereses resarcitorios. Hay una reducción del 50% de intereses y el 50% de los intereses resarcitorios y el 85% de los casos de la sanción por mora. O sea, hay una reducción. Se reduce el 85% por mora y el 50% de los intereses para los casos de convenios que se presenten fuera del plazo del vencimiento de la obligación tributaria. Y luego dice, excepto los casos establecidos en el artículo 91 del Código Tributario, en los cuales aplicará únicamente la rebaja establecida en dicho artículo. Bien, quedémonos en esta parte. Cuando dice, excepto los casos establecidos en el 91. ¿Cuáles son esos casos establecidos en el artículo 91? Estimados amigos, ya lo dijimos. Se refiere al IVA débito y a las retenciones de impuestos. Para estos casos, no aplica la rebaja del 50% de intereses ni del 85% de mora, porque este cuarto párrafo del artículo 40 del Código Tributario nos dice que aplicará únicamente la rebaja establecida en dicho artículo. ¿Qué dicho artículo? El artículo 91. Este artículo 91 lo que está diciendo es que cuando el contribuyente presente voluntariamente la declaración del IVA o el pago de las retenciones, la multa se reduce en un 50% del valor del débito o de las retenciones no enteradas oportunamente. Ok. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, y eso es lo que nosotros interpretamos, es que el cuarto párrafo del artículo 40 está facultando a la Administración Tributaria también a conceder facilidades de pago para los agentes de retención y para los contribuyentes del IVA cuando el pago se hace extemporáneamente y cuando la solicitud se presenta fuera del plazo legal del vencimiento de la obligación. Lo que se interpreta de este artículo es que un contribuyente, por ejemplo, no ha vencido el plazo de la presentación del IVA y quiere hacer pago por abonos. Entonces, estaríamos dentro del primer caso que habíamos dicho anteriormente y se refiere a las solicitudes antes del vencimiento de la obligación tributaria. Como es antes del vencimiento, claramente ese primer caso dice no puede otorgarse a los que están en el artículo 91, que es el IVA débito y las retenciones. Entonces, ahí la Administración Tributaria no está facultada para conceder facilidades cuando las solicitudes de contribuyentes del IVA y agentes retenedores soliciten antes del vencimiento de la obligación. Pero este cuarto párrafo, que es el segundo caso que estamos hablando, sí faculta a la Administración Tributaria, así se interpreta, si usted lee en el contexto, así se interpreta, que tiene facultades la Administración Tributaria de conceder plazos de pago para el IVA débito y para las retenciones. Nos han comentado algunos contribuyentes, hace dos semanas me comentó un contribuyente que le concedieron facilidad de pago en el IVA débito. Yo le pregunto, ¿sí le concedieron? Sí, 18 meses. Bueno, pero escudriñando entonces la base legal es este cuarto párrafo del artículo 40 del Código Tributario. Ok. Este cuarto párrafo, si ustedes notan, está diciendo que si se presenta la solicitud después de vencido el plazo para el pago del mismo. Entonces, estimados amigos, vean la repercusión en el caso de la Ley del Impuesto de Solidaridad propiamente para ese impuesto. Como estoy presentando la solicitud de convenio después del plazo, sí hay facultades para que me den las facilidades, pero ese pago se considera pago extemporáneo porque obviamente aquí está hablando ya de los pagos extemporáneos, así se interpreta este cuarto párrafo del artículo 40 del Código Tributario. Y en este caso tenemos que tener la claridad, la claridad que le digo es la claridad de la contingencia fiscal. ¿Por qué razón? porque cuando se paga un impuesto de solidaridad fuera del plazo legal con convenio o sin convenio ya se considera pago extemporáneo conforme a esta norma y obviamente por el hecho de que le estoy he hecho la solicitud fuera del plazo legal. Y el inconveniente allí es la existencia en este momento del criterio 3 2017 de la Superintendencia de Administración Tributaria en el que establece ese criterio que los pagos extemporáneos del impuesto de solidaridad no los acepta la autoridad tributaria como créditos al impuesto y establece ese criterio que es gasto en el año en que se pague ese pago extemporáneo del ISO. Eso lo dice ese criterio 3 2017. Nosotros respetamos ese criterio no lo compartimos por una razón por razones constitucionales y también legales de la propia ley del impuesto de solidaridad. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar la configuración del impuesto de solidaridad es manifiestamente inconstitucional porque está calculada sobre activos netos o sobre ingresos brutos los rubros estos dos rubros no miden la capacidad de pago del contribuyente la capacidad tributaria de pago del contribuyente y cuando un impuesto se calcula sobre ingresos brutos o sobre activos netos sin permitir ninguna deducción allí está lesionando la capacidad de pago del contribuyente entonces en ese sentido nuestra opinión es nuestra opinión nuestra interpretación es que el impuesto de solidaridad que se pague fuera del plazo es acreditable al impuesto sobre la renta porque el artículo 10 no lo prohíbe taxativamente me refiero al artículo 11 mejor dicho de la ley del impuesto de solidaridad en el artículo 11 no hay una prohibición expresa que establezca que el impuesto de solidaridad pagado extemporáneamente ya sea pago directo el 100% diríamos al contado o pago por abonos extemporáneo no establece que sea que no sea acreditable no lo dice la parte sustancial del artículo 11 inciso A dice el monto del ISO pagado durante los cuatro trimestres del año calendario conforme aquí viene el problema de la interpretación conforme a los plazos establecidos en el artículo 10 de esta ley podrá ser acreditado el pago del ISR hasta su agotamiento durante los tres años calendarios inmediatos siguientes la discusión aquí es porque la ley dice ese artículo 11 inciso A dice que se pague conforme a los plazos establecidos en el artículo 10 de esta ley y cuál es el plazo establecido en el artículo 10 de la ley en el mes siguiente entonces la interpretación de la autoridad tributaria es como usted no pagó su impuesto en el plazo que establece la ley es decir dentro del mes siguiente entonces no es crédito fiscal pero si ustedes reaccionan y leen bien bien despacio esta norma del inciso A del artículo 11 la ley lo que está condicionando es que el impuesto se pague conforme al plazo de la ley es decir dentro del mes siguiente no dice expresamente que si el pago se hace extemporáneamente sea no acreditable no lo dice es una interpretación por eso está el criterio 3 2017 pero si nosotros nos vamos a interpretar la ley de manera objetiva al tenor de sus palabras no hay una prohibición expresa no dice que no sea crédito fiscal y por una razón fundamental porque si lo hubiera expresado que es es gasto aún pagándolo no que no es crédito pagándolo extemporáneamente rayaría más en una inconstitucional más más evidente y directa ¿por qué razón? porque se está obligando al contribuyente a pagar un impuesto sobre una renta bruta o un activo neto y aún así sin que se le permita acreditarlo entonces existen algunos fundamentos legales más que respaldan al contribuyente a acreditar ese impuesto pero aquí hay una advertencia y yo lo yo lo ejemplifico así los que fuman en la cajilla en la cajita de los cigarros dice advertencia este producto produce cáncer en los licores dice este producto es dañino para la salud entonces los que paguen el ISO extemporáneamente advertencia lo acredita porque la ley lo faculta advertencia este acreditamiento puede ser ajustado por la subvención de administración tributaria ¿por qué? por el criterio 3.2017 amigos el criterio está allí está en nuestra página ustedes lo pueden consultar y lo pueden bajar sin ningún inconveniente también está en la página de SAT si está ese criterio obviamente la SAT tendría que ser congruente con su criterio y aplicar ese criterio en los casos de pagos extemporáneos ahora que el contribuyente tenga los argumentos para defenderse lo puede hacer pero ya tendrá que llevar un proceso de defensa fiscal bien planteado puede ser exitosa la defensa pero le provoca problemas de defensa costos e incomodidades entonces aquí para no ponerse en choque con la administración a discusión casos con la administración tributaria que a ustedes les puede causar gastos la recomendación es que paguen el impuesto de solidaridad dentro del plazo legal número uno número dos si en caso soliciten facilidad de pago para el impuesto de solidaridad deben de presentar solicitud antes de que venzan la obligación tributaria para que se autorice y ya quede siempre como un pago dentro del plazo legal como se planteó claramente a mí me parece importante e interesante lástima que fue a última hora la aclaración de la administración tributaria de informar a los contribuyentes que los pagos por abonos del impuesto de solidaridad es acreditable al impuesto sobre la renta y se advierte en el caso del trimestre de enero marzo siempre que la solicitud la presente antes del uno de mayo amigos entonces tenemos una gran diferenciación de las facilidades de pago hay facilidades de pago de cualquier tributo excepto en los casos del artículo 91 que se pueden solicitar antes del vencimiento de la obligación tributaria y el pago se interpreta que se está haciendo la declaración se está presentando dentro del plazo legal que establece la ley ese es el primer grupo el segundo grupo cuarto párrafo del código tributario artículo 40 los contribuyentes que ya hayan pasado el plazo legal y quieren pedir facilidad de pago lo pueden hacer está en el cuarto párrafo del artículo 40 e inclusive la autoridad tributaria está facultada para conceder esa es nuestra opinión es nuestra interpretación para conceder facilidad de pago al IVA débito y retenciones pero en estos casos como ya está fuera del plazo legal los pagos se consideran de manera extemporánea y dentro de estos casos puede haber un impuesto de solidaridad de cualquier contribuyente que haya solicitado o que solicite convenio de pagos después de vencido el plazo legal ese pago del impuesto de solidaridad se considerará se considera mejor dicho pago extemporáneo y el pago extemporáneo del ISO tiene el inconveniente del criterio 317 de la superintendencia de administración tributaria que objeta su acreditamiento ahí está dicho en el criterio que hay argumentos legales hay argumentos constitucionales para defender la posición del contribuyente si lo hay pero no busquemos ese ángulo agudo busquemos presentar el impuesto de solidaridad dentro del plazo legal entre tanto este criterio siga vigente y esperamos que en el transcurso de estos meses pudiera ser desechado o bien reformado ese criterio a medida de que tanto el impuesto de solidaridad que se pague dentro del plazo legal como el pago extemporáneo se pueda acreditar y que no le dé inconvenientes al contribuyente porque es desgaste tanto para el contribuyente como también desgaste para la superintendencia de administración tributaria con este resumen que hicimos del artículo 40 entonces se concluye en lo siguiente las facilidades de pago es facultad de la administración tributaria concederlas o no concederlas no es su obligación es un discrecional así lo dice el artículo 40 los dos grupos que analizamos hoy los que soliciten convenios antes del vencimiento los pagos y la declaración se considera dentro del plazo legal y encaja el ISO y ahí no tendríamos mayor inconvenientes con acreditar el impuesto de solidaridad y también lo aclara el comunicado de la superintendencia de administración tributaria algunos amigos algunos contribuyentes nos han consultado y que credibilidad le damos al comunicado de SAT si ni siquiera está firmado yo les respondería la credibilidad es no solamente es al comunicado sino lo que es más contundente es el primer párrafo del artículo 40 con comunicado o sin comunicado es acreditable en base al artículo 40 lo que hace lo que hace el comunicado es reafirmar y darle más seguridad más confianza al contribuyente de acreditarlo y por eso fue me imagino yo la gran solicitud ahora que ocurrió con este primer trimestre el segundo grupo que está en el cuarto párrafo del artículo 40 son los casos de solicitudes de facilidades fuera del plazo legal estas solicitudes fuera del plazo legal se consideran declaraciones y pagos extemporáneos porque obviamente se están presentando fuera del plazo legal y dentro de esos plazos fuera del plazo legal pueden ocurrir convenios del impuesto solidaridad y ese convenio si daría problema ¿por qué razón? porque se hizo fuera del plazo legal y conforme al criterio de administración tributaria no es acreditable reiteramos compartimos no lo compartimos porque nosotros somos de la opinión que si es acreditable pero ello tendrá que llevarse ante un proceso de defensa fiscal como es todo derecho contribuyente pues un derecho constitucional y eso es lo que tenemos que evaluar cada uno de nosotros de tal manera pues que con esto esperamos aclarar que aquellos contribuyentes que para el primer trimestre no presentaron su solicitud de facilidad de pago podrán estar considerando presentarla ya en esos días de mayo si tendrían el inconveniente de la contingencia fiscal del pago extemporáneo ese sería lo que tienen que tomar en cuenta nosotros esperamos que estas opiniones estos análisis ustedes lo tomen y que también se formen su propio criterio porque no pretendemos ser dueños de ninguna interpretación de ningún criterio son traslados que nosotros hacemos a través del análisis que hemos hecho con nuestro equipo del área de fiscalización de nuestra firma muchas gracias les invitamos cordialmente a que se suscriban a nuestro canal en youtube darle clic a la campanita para compartir y así llegar a más personas que se beneficien de esos análisis en la campanita desde la campanita